Hoy en Famosan Market os traemos la entrevista a José Manuel Durba, inversor en empresas por fundamentales y analista financiera independiente que analiza el panorama de mercado al que se enfrenta a los inversores y aporta importantes consideraciones sobre qué hacer con las carteras en este contexto en el que nos movemos. De esta manera y entre otras declaraciones, el experto asegura que la operación de los inversores minoristas en GameStop ha sido una jugada maestra, pero que es imposible hacerlo sin volumen. Y además, en otro orden de cosas, puntualiza que nunca ha sido partidario de los considerados activos refugio, para señalar que las empresas que crean valor son la mejor garantía de que el dinero invertido mantendrá su poder adquisitivo y crecerá. Por otro lado, os contamos las principales decisiones que tomó en la reunión de ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, el acontecimiento más importante de la semana en materia financiera y de mercados. Y es que, si bien, y tal como auguraban los expertos, la FED no ha realizado cambios en su política monetaria, sí que ha sorprendido a todos con sus mejoras en las previsiones económicas. De esta manera, los tipos de interés los mantuvo entre el 0 y el 0,25% sin variación. La única novedad aquí es observar si se producía un adelanto en el horizonte temporal de la subida de tipos, previsto para el año 2023. Por el momento y en esta última reunión, 11 de los 18 miembros sitúan la subida para dentro de dos años, mientras que en la anterior reunión fueron muchos más los que apostaron por ese 2023. En cuanto a previsiones, si en el mes de diciembre el Banco Central estadounidense situaba el crecimiento del PIB en un 4,2% para 2021, ahora lo sitúa en el 6,5% y una caída del paro hasta situarse al 4,5%. En cuanto a la inflación para este curso, anteriormente se situaba en el 1,8% y ahora está en el 2,4%. Además, os contamos que el Banco de Inglaterra ha decidido en su reunión de este jueves mantener los tipos de interés, así como el volumen de compras. Y es que parece que, al menos de forma inminente, el Banco Central británico ha dejado de lado los tipos de interés negativos que se comentaba y los ha mantenido en esta reunión en el 0,1%. En lo que respecta al volumen de compras, el Banco mantiene su objetivo de compra de activos en 895.000 millones de libras, lo que supone el cambio 1,04 billones de euros.